Saliste tú una mañana buscando tu colocón a ver si caen por la cara unos cubatas de ron y te encuentras tan solito la gente te da de lado yo te digo compadrito que te tienen colocado y por contar tantas drogas eres famoso en el barrio contando tantas milongas generas mil comentarios ¿Dónde vas cuerpo triste? ¿Por dónde entraste saliste? ¿Dónde vas cuerpo triste? Ayer te vi colocado no me lo pueden negar ese José no sé quién te habrá fiado alguien nuevo en el lugar yo sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor yo te digo cuerpo triste que no tienes salvación y por contar tantas drogas eres famoso en el barrio contando tantas milongas generas mil comentarios ¿Dónde vas cuerpo triste? ¿Por dónde entraste saliste? ¿Dónde vas cuerpo triste? ¿Por dónde entraste saliste? ¿Dónde vas cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta Vinieron dos preguntando Mejor será que no vengas Vente cuando quieras pa' mi casa que yo te doy gloria Yo siempre te abro la puerta Que te has quedado en la barra Vente cuando quieras pa' mi casa te estoy esperando Yo siempre te abro la puerta